50 días sin Loan. La familia declara la semana que viene. ¿Por qué censuran a Catarina? ¿Qué pasará con los detenidos? En vivo y en directo, Alejandro Levesma. Buen día, buen viernes. Te escuchamos con todo el relato. Ayer te estábamos viendo en vivo y en directo con Chiche cuando estabas con esta exclusiva con Catalina. Y a mí me llamó poderosamente la atención, se lo decía más temprano a Gastón Marote, el momento en el que llega José. A impedir que Catalina siga declarando de alguna manera, dando su versión de los hechos ante las cámaras de Crónica Televisión. Alejandro, todo tuyo. Maru, buen día. Buen día, Gustavo, Gastón y demás integrantes de este equipo mañanero de Crónica HB. Contarles de que también a nosotros nos asombró la reacción de José. De pronto no estábamos solos porque ya estaba incluso acompañándonos el equipo de Facu Muñoz, el equipo periodístico encabezado por Facu Muñoz. Todos quedamos atónitos ante la reacción de José. Contarles de que después, una vez que me retiro del lugar, una vez que pasó ese episodio, pude hurgar en comentarios y allí me hacen la salvedad de que José no estuvo solo, que a José lo trajeron hasta el campo de la abuela raudamente en un vehículo. ¿Quién lo llevó, Alejandro? Vino acompañado de dos personas. ¿De dos personas? ¿Quién lo llevó? A ver, dos masculinos. Vino junto a dos masculinos. Y esas personas de las que estoy buscando datos y en el transcurso de la mañana voy a saber de quiénes se tratan. A ver, me dijeron, no sabés, y perdón, y perdón por la expresión, pero quien observó la situación me dice, no sabés cómo le dieron máquina para que entre de esa manera José. O sea, estaban preocupados por algo. Hay algo que no querían... No sabés cómo le dieron máquina. No querían que la abuela Catalina hablara de alguna manera sobre lo que estaba diciendo. Lo que pasa, a ver, corregime, Alejandro, si me equivoco. Es así. Catalina, ayer, te dijo a vos en exclusiva que tres personas llegaron al día siguiente, si no me equivoco, a pedirle que hable de la versión del accidente. Y esto a mí me hizo muchísimo rurido. Exactamente, bueno. Lo ubicamos en Tiempo y Espacio, Maru. A ver, pudo haber sido un día antes, un día después. Ella lo pone en ese mismo espacio de tiempo en el que esas personas visitaron a Laudelina y a Macarena y sucedió todo lo que hoy ya conocemos. A ver, y fue muy concreta en su comentario la abuela Catalina y no tiene por qué faltar a la verdad. La vimos muy consustanciada con su relato. Y de pronto, bueno, esto que sucedió, que, a ver, fue asombro tras asombro porque primero nos asombra el comentario de la abuela y minutos siguientes esto que sucede con José. Por eso estamos investigando. Alejandro, danos un segundito. Y vamos a saber en el transcurso de la mañana de quiénes se tratan, quiénes se acercaron hasta aquí a José para que de pronto tome esa actitud que tomó ante las cámaras de Crónica HB. Danos un segundo porque Gastón Marote estaba presente ayer en los estudios de Crónica Televisión y quiere aportar algo al respecto. Yo pregunto una cosa porque, ¿sabes? En el periodismo es distinto a lo que es la justicia, ¿no? Pero un poquito de sangre por las venas en este caso en un nene desaparecido ¿no corre por las venas de la jueza? ¿Con esto qué quiero decir? Quedó comprobado que la jueza o no sé si no ella me lo mira pero le pasan el trato de lo que ocurre en Crónica porque muchas veces si todo declara de acuerdo a lo que se decía en Crónica ayer a la tarde ¿nadie le avisó? Sí, le avisaron lo que había pasado con José y Catalina ¿qué es lo que? Por lo menos mi sentido común perdón, digo a ver, no es una causa común no estamos hablando de un homicidio en el cual vos ya tenés el cuerpo y los tiempos te los podés tomar como quieras y además la jueza está viendo Crónica y sabe pero pregunto una cosa cuando vos ves esta situación extraña entrando José de esa manera tratando de entre comillas callar a Catalina la jueza automáticamente digo algo de ruido decís che, pará ¿qué pasa acá? acá hay algo raro no, no voy a ratificar mañana que venga Catalina o voy yo para allá pero pasó todo lo contrario Gastón y lo cito a José también a declarar Catalina iba a declarar hoy y la pasaron para el lunes pasó todo lo opuesto y lo cito a declarar a José también para ver por qué entró así qué pasó ahí qué es lo que ocurrió un poquito de sangre por las venas vamos a ver lo que pase la semana que viene dejame preguntarle a Daniela Gasparini especialista en trata que está nuevamente con nosotros es realmente una voz autorizada en este tema y yo digo hoy la portada de crónica que repasamos más temprano era impresionante muy buena realmente con los rostros Daniela de todos los pibitos pibas y pibes en base al sitio Missing Children que son LOAN porque hoy se cumplen 50 días todos son LOAN digo entonces el tema de la trata digo no tiene que bajar la espuma con respecto a este tema Daniela bueno buenos días gracias por la invitación justamente esta semana se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas y las Naciones Unidas incluso priorizó la concientización sobre la trata infantil en el mundo y nos dice que una de cada tres víctimas del delito de trata es un menor de edad entonces me parece que viene justo también para poder concientizar problematizar que esto es algo que existe que nos pasa a toda la sociedad que pasa a todas las personas y que los niños también pueden ser víctimas de trata porque era un mito que los niños podían ser víctimas de un montón de crímenes pero no de trata de personas y la realidad es una realidad y tenemos varios casos en nuestro país de chicos desaparecidos O sea, no es un mito siempre está como no, bueno en algún momento habrá pasado pasará en otro lugar pasa lejos pero es una realidad que está y muchos miran para otro lado sobre todo la política Exactamente y por eso es bueno que digo 50 días sin Loan la causa la verdad que bueno ahora vuelven a citar a testimoniar a la familia de Loan vuelven a llevar adelante las cámaras GESEL a los niños que estuvieron en el momento que desapareció y esto no es menor porque no en cualquier causa ni en cualquier circunstancia se vuelve a citar a niños a dar su testimonio en cámara GESEL para la gente que no sabe la cámara GESEL es una instancia que se desarrolla en una declaración judicial a personas con ciertas vulnerabilidades como niños mujeres víctimas de trata de violencia y la verdad es que es muy revictimizante ya que un niño pase por esa circunstancia imagínense que vuelva a pasar por esa circunstancia algo debe haber sí 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 hay dos chicos que van a volver a entiendo van a volver a declarar en cámara GESEL ¿verdad Alejandro? también este es otro tema otra de las novedades sí exactamente Gustavo así es así es dos chicos y puede y puede que incluso incorporen a uno más de los pequeños a cámara GESEL la semana entrante pero usted vio que esto es muy dinámico de pronto lo que tenía que ser para hoy lamentablemente lo pasan para la semana que viene Alejandro lamentablemente y extrañamente la posibilidad lamentablemente y extrañamente lo pasan para el lunes bien dicho porque lo que aconteció en la jornada de ayer en el móvil de crónica con vos cuando José aparece a callar a laudelina llama la atención llama la atención como jueza al contrario la querés llamar más rápido a Catalina para ver qué tiene para decir tal cual y contarte y contarte que a nosotros junto con Matías Guardia porque Matías tuvo ese registro de imagen e incluso de mostrar a Catalina a la abuela a Catalina en primerísimo plano y ver el rostro de la abuela la abuela también quedó azorada por la situación y es lo que nos convocaba a todos porque incluso uno observa y hoy analizando esas imágenes uno dice pero será la primera vez que reacciona de esta manera tan introspectiva porque la madre quedó estupefaccia tal cual ahora dejame preguntarle acá a Daniela Gasparini digo vos que investigas este tema de la trata y sos especialista digo las familias son una pata más de esta organización están metidas en esto digo también porque muchas veces hay que reconocer esto también son las mismas madres o familiares que ofrecen o venden a los chicos bueno tenemos que pensar la trata como una estructura transnacional estamos hablando de un crimen organizado transnacional pero también tenemos que pensar que esto se despliega hacia dentro de las fronteras nacionales por supuesto que estas organizaciones criminales no serían tan efectivas si no podría encontrar entre sus cómplices o parte de la red a personas que pueden estar cerca de sus víctimas ¿no? ¿por qué? porque buscan información porque hacen un análisis una investigación previa para ver cuál es el punto de vulnerabilidad más atractivo para ganarse la voluntad de las víctimas ¿no? o sea digo la desaparición de personas es una de las modalidades de captación no es la más frecuente o habitual en relación a las estadísticas que hay pero sí es una de las modalidades ahora bien dentro de lo que es la configuración del delito de trata una de las acciones típicas de este delito que puede darse o no es la del ofrecimiento de una persona a un tercero una organización esa figura del ofrecimiento se incorpora en la ley en el año 2012 justamente porque empezaban a haber casos donde los propios progenitores entregaban a sus hijos e hijas a terceros ya sea para el matrimonio forzado para la reducción a la servidumbre o para la explotación directamente ahí está entonces por eso digo Alejandro quizá la jueza no descarta esto también ¿no? que los propios familiares sea la Udilina quien sea hayan entregado a Logan sí sí obviamente debe ser seguramente como lo dicen ustedes así también una una de las materias de análisis por estas horas y desde hace algunos días por parte de la justicia federal ¿no? a ver todo lamentablemente todo aquí va entre la Udilina dicho incluso por Catalina a ver está entre la Udilina está también Antonio Benítez y no dejemos afuera a Macarena perumanentemente no dejemos afuera a Macarena por supuesto nosotros incluso ayer a la tarde buscamos dialogar con Macarena perdón y francamente a ver nos imposibilitó toda alternativa toda chance de entrevista ofrecimos incluso hacerlo en un lugar apartado ¿por qué? porque ella está junto a sus hermanos que son menores de edad razón por la cual ella a ver obligaba a los efectivos de la policía federal a que cumplan con ese protocolo de los 100 metros para alejarnos del domicilio nosotros obedientemente asentimos a esa cuestión nos trasladamos desde el domicilio a un punto equidistante pero en todo momento Macarena después de lo acontecido ayer a media mañana con el testimonio de Catalina a ver cuando nos vio tendrían que ver ustedes chicos el rostro el rostro de Macarena en todo momento buscó distancia buscó distancia algo sabe Macarena hay algo hay algo que pegó de cerca exactamente exactamente Ale estamos en el pase del programa aquí hay algo que no cierra a nosotros